Música Mi nombre es Jefferson Esteve, soy sobre todo en 2021, practico en la Academia Papucho Béisbol y en mi academia, soy de aquí de Santiago. El 20, DM1 de 2005. Mi papá se llama María Elena Gracie Esteve Pérez, ella es facilitadora de comerciantes. Mi papá se llama Tommy Ramos y yo inicié mis estudios en la Escuela José Armando Bermúdez. Ahora estoy estudiando los sábados y estoy en primeros de bachiller. Estuve dando pelotas desde los 6 años aquí en S.P. con Papucho. Siempre me ha gustado mucho la pelota. Después de los 13 años Papucho me cogió para el programa, comencé a hacer trayado. Después me pasó a la Academia Mica a los Bermúdez y ahí me estoy desarrollando más cada día. En Mau, representando a Santiago en el 2017. Pelotero favorito es Didi Gregorio. Me gusta él porque es un buen suretor, un buen pelotero. También es muy disciplinado. Me gusta su forma de jugar, juega muy agresivo. También se comparte mucho con los compañeros. Es alguien muy importante, el MLB, uno de los mejores de todos. Por eso me gusta Didi Gregorio. Sobre todo que andan por ahí en la calle, que 2021, que ellos batean y que corren y esos piches y que piedrucen. Vengan por mí, que yo los lloro por aquí en el cielo de esos piches, que los voy a dar a los míticos, los voy a dar a los pies. A mí me dicen, Drácula Lamentado, yo soy de aquí de Santiago. ¿Qué es lo que? Yo soy JDB. ¿Y tú? Este Drácula es un niño que yo desde muchachito lo veía de mi barrio. Siempre lo veía. Mi papá una vez me hizo un comentario. Me dijo, mira, ponle atención a ese niño. Que ese niño tiene algo especial. Mueve los pies demasiado rápido. Mi hermano, yo, Sanji, siempre veíamos eso, que ese niño movía los pies rápido y era demasiado despierto. Que dijo, este muchachito no puede fallar. Y siempre he tenido la esperanza de que sea un pelotero de Grandes Ligas. Nosotros, llegó aquí a la ciudad deportiva a través de Papucho porque es un muchacho. Nosotros vemos en él, de las cinco herramientas, el ahora mismo plus. Nosotros no, no, amamos esa pierna de él. Es un pelotero agresivo. Un pelotero que cuando está en el terreno se entrega al ciento por ciento. Y es lo que nos gusta de él, que sabemos que lo va a llegar a lograr porque es un pelotero versátil a la hora de estar en el terreno. Un par a Jefferson con Didi Gregorio porque es un tipo que su físico y su forma es el que va a jugar mucho tiempo si orejó. Es un tipo que el que lo firme sabe que va a tener un tipo que va a jugar siempre si orejó. Y es un niño que ama ese juego. Y su forma de jugar a veces hay que decirle, párate, no juegues tan duro. Porque siempre está jugando duro. Desde el 1 hasta el 9. Está jugando el juego duro y su versatilidad lo debe de llevarse, es un pelotero profesional. Bueno, Jefferson es un muchacho que jugándote la pelota, él siempre busca la manera de envasarse. Si él ve que la cosa se le pone difícil, te va a tocar la pelota. Si tiene que cogerte un devuelto, lo va a coger. Pero ese te va a envasar. Porque es un muchacho que siempre busca la manera de este envase. Él nunca te va a llevar a la casa limpia. La mamá tiene que ser un problema porque siempre llega negrecito, porque siempre está tirado. Esteves, por lo menos es de otro avión como jugar y el que ve no sé. ¿Por qué? ¿Qué es, Jefferson? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Seguro, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doble, doble, doble! ¡Vámonos, coño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos!